Dentro de los Pumas del UMNAM, con la salida del argentino Andrés Lillini ya suena a quien será el nuevo entrenador, pero además de eso hay figuras que se irían. De acuerdo con la información de SPM, la salida de Lillini no solo moverá el banquillo del equipo universitario, sino que se avecinan cambios importantes de futbolistas. SPM adelantó que el lateral izquierdo, Efraín Velarde, de 36 años de edad, será la primera baja del equipo felino, mismo que está enfocado en definir al director técnico cuanto antes, esto tras la salida de Andrés Lillini del banquillo. Efraín Velarde apunta a ser la primera baja del equipo de los Pumas, todo esto debido a que su contrato termina con los universitarios y en la directiva no ven con buenos ojos tener un jugador de 36 años en el equipo. Este Apertura 2022 fue el torneo que menos minutos sumó, y fue en parte por la llegada de Adrián Andrete, pues el lateral mexicano tomó su posición y Lillini decidió darle en segundo lugar el puesto a Jero Rodríguez, poniéndolo en la tercera instancia a Velarde. En la actual temporada Velarde solamente disputó 7 partidos de 17 posibles, acumulando un 18% en la cuota del once inicial, 22% de minutos jugados y 0% en participaciones de gol. Destacando que desde su regreso Velarde disputó un total de 60 encuentros, anotando 3 goles y asistiendo en una ocasión.